Y Japón, vámonos ahora Geo al partido entre Brasil e Italia, un encuentro que a nivel mundial vaya que si es un clásico, a nivel femenil también es un partido interesante. Y atención porque este equipo de Brasil puede ser la base de los Juegos Olímpicos para Brasil femenil, cuando van a ser sede, aquí aparecía Linari, la número 14 de Italia, le pega un zapatazo espléndido, mira dónde la puso aquí, si aunque el portero hubiera medido un 80, tampoco hubiera llegado, fue extraordinario y después pues iba a venir Brasil a presionar a no quedarse, ahora sí que con ese marcador empezaban las llegadas del equipo brasileño, repito, será parte de este equipo la base de donde trabaje Brasil para que en los próximos Juegos Olímpicos sea el equipo favorito. Elena Linari por parte de Italia ponía ese golazo, ahí vemos a las brasileñas, también una de las potencias a nivel mundial en cuanto a fútbol femenil, por supuesto, vaya, en hombres la historia es extraordinaria. Buscaban las brasileñas el empate, las italianas que regresan a un mundial después de ocho años de ausencia, pues veíamos que se ponían al frente, pero en realidad Brasil es quien llevó la batuta en este partido, una dura, dura entrada. Y fíjate, Italia ya tiene liga, ¿no? Ya se juega a nivel femenil la Champions, se juega la Euro, este, aquí a mi comadre pues ya era la segunda amarilla, va para afuera. Di Cricio se va expulsada también, ahí la expulsión al entrenador italiano que, bueno, molesto, se va, se jugó en Saitama, Geo, este partido. Sí, por lo visto no empezaba a pasar un buen momento Italia, una genialidad de Brasil, mira nada más, qué bárbaro. Amanda ponía este golazo. Primero pecho, ¿no? A la defensa, primero pecho para acabar con los mitos del fútbol femenil y después, órale, gol de Brasil. Golazo, golazo, golazo de Amanda, la brasileña empate.